Hola pequeños spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino Venom Bueno, os tengo que informar que el spider hoy no va a poder hacer vídeos porque está trabajando Por lo tanto, por lo tanto, antes de empezar a hacer el vídeo os tengo que pedir un like Un comentario, da igual de lo que sea, un comentario para que el spider vea que hay un montón de comentarios Y que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho Dicho esto, básicamente os lo digo porque el spider lo pasa mal cuando no puede venir al canal Él siempre quiere hacer vídeos todos los días y cuando a veces por trabajo, porque sabéis que ninguno de nosotros se dedica solamente a esto Pues cuando un día por trabajo no puede hacer vídeos, le jode, le jode que flipas Entonces, para que se sienta un poquito menos mal, yo le he dicho, oye yo te cubro, yo hago vídeos, yo cubro las noticias Pero, claro, necesito que vosotros me respondáis, eh tíos, para que el spider se sienta tranquilo Y pueda saber que si un día falla pues no pasa nada porque Venom sale al rescate Vamos a comentar lo que habéis visto en la carátula Estoy muy cabreado, muy cabreado con lo que ha pasado porque hace 5 minutos ha salido literalmente la noticia De que Robert Lewandowski ha sido sancionado con 3 partidos por su gesto de tocarse la nariz cuando fue expulsado frente a Osasuna Esto, señores, es una clara muestra, una muestra más de la liga nefasta, bochornosa que está creando Javier Tebas Y es que, os voy a decir algo Mirad, yo no soy partidario de pensar que hay mano negra, de que hay ciertos favoritismos De hecho, Gerard Piqué lo dijo hace muy poco, que no era así Pero yo creo realmente que los árbitros cuando toman decisiones en el momento no están pensando en estas cosas Pero cuando una decisión se medita, se piensa, se reúne un comité para dictaminar una cosa que se ha grabado y se determina con tiempo Me parece que el Barça suele ser un equipo muy perjudicado No sé si en comparación a otros equipos más pequeños Pero sí sé que frente al Real Madrid, esta afirmación que estoy haciendo ahora De que el Barça es el equipo más perjudicado de entre Barça y Madrid Cuando hay que intervenir de manera, digamos, burocrática en los despachos Para tomar una resolución sobre una cosa que ha pasado en un terreno de juego Os digo, es flagrante la diferencia de trato entre el Barça y el Real Madrid Hace unos pocos días vimos que Ancelotti decía literalmente Literalmente, aunque luego se excusó obviamente Pero dijo literalmente Que se habían inventado un penalti Que el árbitro se había inventado un penalti Y lo dijo claramente en rueda de prensa Partidos de sanción tras revisar sus declaraciones Cero Robert Lewandowski expulsado Sin motivo Porque sí, le da un golpe, un codazo Supuestamente un codazo Para mí no es ni un codazo Para mí es un salto donde tiene el codo pegado al cuerpo Y contacta efectivamente con el codo Pero no saca el codo abierto a pasear Como hemos visto en muchas otras veces Donde obviamente al Madrid nunca le sacan tarjeta y al Barça sí Bueno, pues Sucede esto Lewandowski expulsado en el minuto 30 de la primera parte Casualmente el día después De que el Real Madrid Perdiera un partido contra el Rayo Vallecano Lewandowski se tocó la nariz Bueno, supuestamente no Se dice que ese es un gesto Que en Alemania se usa para decir Como que el árbitro es un prepotente O algo así No tiene nada que ver con una sustancia blanca Como algunos interpretaron Como diciendo que el árbitro se metía a cosas No, no, no No va por ahí Es un gesto como diciendo que Es una persona lasciva Como que va de algo Se refiere a eso Va de crecidito, por decirlo así Y por ese gesto le caen dos partidos de sanción Dos partidos de sanción Yo he visto a Cristiano Ronaldo A Sergio Ramos A Casemiro A un montón de jugadores Del Real Madrid sobre todo Hacer desplantes de todo tipo De todo tipo a los árbitros Y nunca se ha intervenido de esta manera Ancelotti dice que el partido O sea, que se han inventado un penalti Y no interviene nadie Nadie hace nada Pero esto no es todo, chicos Esto no es todo A Piqué Vale, a Gerard Piqué Le cayeron Le han caído Cuatro partidos de sanción Cuatro partidos de sanción Supuestamente por decir Me cago en tu puta madre En el vestuario Ni siquiera a la cara del árbitro O sea, lo dice En privado En privado Él dice que ni siquiera lo dijo él Le caen cuatro partidos Obviamente Piqué no va a cumplir sanción Porque ya está retirado Pero me parece Que les está haciendo mucho daño Mucho daño Que el Barça vaya líder Eso No os quepa ningún tipo de duda De que es así Eso no os quepa ningún tipo de duda De que es así Marco Asensio Otro jugador Que cuando Dijo Ancelotti Que se habían inventado un penalti Otro que salió Y hizo un tweet También rajando De la actuación arbitral Yo estas cosas No las he visto en ningún equipo Jugadores saliendo abiertamente A rajar en Twitter Y que les salga Totalmente gratuito ¿Vale? Hay gente que puede rajar En rueda de prensa Y les sale totalmente gratuito Y en cambio En el Barça Pues bueno Ya es hora De que también Laporta ¿No? Diga que Cumpla con lo que dijo Cumpla con lo que prometió Y lo que prometió es Que al Barça Se le volvería a respetar En las instituciones Se le volvería a respetar En la Liga Hoy salía la noticia De que La Liga No iba a permitir Al Barça Hacer más fichajes Por un tema de fair play No se estaba No se estaba permitiendo Al Barça Mejorar el equipo Si lo consideraba oportuno A mi no me parece Que el Barça Tenga que fichar Pero ese es otro tema Al Barça No se le está permitiendo fichar No sea que ganemos La Liga otra vez No sea que un Barça En reconstrucción Gane la Liga Por delante Del todopoderoso Real Madrid Campeón de la Champions Luego también Os puedo enseñar Fotografías De De Vinicius Junior Mirando Fijamente A un árbitro Y Haciéndole el gesto De que está loco Tocándose la cabeza Haciendo el gesto De que está loco Cero partidos de sanción Cero partidos de sanción Lo que os digo Aquí parece que Cuando son cosas de despachos Claramente Hay Hay jugadores Que pueden decir Lo que quieran Y otros que no Al final Al final Perdón Lewandowski Se tocó la nariz ¿Entendéis? Se tocó la nariz Puede significar Muchas cosas Puede significar Que va de listo Puede significar Que aquí huele mal Que aquí huele raro Al final Son interpretaciones ¿Vale? Al final Son interpretaciones Que puedes tomártelas Como que es algo malo Que es algo bueno Puedes tomártela Como que se estaba Rascando la nariz Pero lo que no puedes Interpretar Es el gesto De loco Lo que no puedes Interpretar Es Decir que el árbitro Se ha inventado un penalti Y lo que no puedes Interpretar Es Un tweet Diciendo que el árbitro Se ha equivocado O que no tiene Criterio Por tanto No me queda Más que pensar No puedo Más que decir Que El Barça Está siendo Perjudicado Que Tebas Madridista Confeso Y además Lo ha dicho Públicamente Sin ningún tipo De reparo No quiera Que el Barça Gane la liga No quiera Que Donde él Tiene poder Facilitarle Las cosas Al Barça Y obviamente Estos tres partidos De sanción Para Lewandowski Afectan Al partido De ante el Real Betis El 15 de enero Que es un partido De Perdón Perdón Como el partido Supercopa Se aplaza En Lewandowski Lo que se va a perder Son Partido frente al Español De Liga Partido frente al Atlético De Madrid De Liga Y partido frente al Getafe Tres equipos Que al Barça Se lo suelen poner Muy difícil Porque El Español Es un derbi Y aunque el Español Este o no En un buen momento Es un derbi Atlético de Madrid Obviamente No hace falta Ni hablar Es el tercer Clasificado de la Liga O cuarto Clasificado de la Liga Uno de los mejores Equipos de España Obviamente La falta de Lewandowski Va a ser Difícil Para el Barça O sea Enfrentarse al Atlético De Madrid Jugándose la Liga Va a ser difícil Y Getafe Que es un equipo Más madridista Está lleno de equipos De jugadores Del Madrid Está lleno de jugadores Pues con pasado blanco Las cosas como son Bueno En fin Espero que el Barça Presente recurso Ya os digo ahora Que no va a servir de nada Que presente recurso Porque Al Barça Nunca le aceptan Los recursos Realmente voy a flipar Si aceptan El recurso Ya os digo Que el Barça Lo va a hacer Pero no va a servir de nada Y bueno Una cosa más Una cosa más Que añadir Yo No suelo Pensar En conspiraciones Pero Sobre todo No suelo pensar En conspiraciones Cuando Cuando son Cuando el árbitro Está pintando Al momento Porque puedes Ver cosas O pueden pasar cosas Es todo muy rápido Pero ya cuando es Con alevosía Cuando ya es Una cosa Que se habla En los despachos Cuando es una cosa Que ya se tiene Que plantear Y se reúnen Varias personas Y deciden De manera deliberada Que le caen Tres partidos A Lewandowski Me parece De una falta De criterio Y de un Y de teñir Estas decisiones Con unos colores Muy Muy fuertes Muy fuertes La verdad No 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 me parece bien No me parece bien Pensad que a Lewandowski Le han caído Estos Estos dos partidos Por desconsideración Al árbitro Entonces Cuando Encelotti dice El árbitro se ha inventado Un penalti Si no es una desconsideración No se lo que es La verdad Y lo de Asensio Tampoco Chicos Lo voy a dejar aquí Dejarme en comentarios Vuestra opinión Decidme que pensáis Darle un like al vídeo Suscribiros al canal Y nos vemos en próximos vídeos Aquí En Historias De Venom Suscribete 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 Yo soy Spider ¡Suscríbete al canal!